Vamos con esto que dice así Arturo Ave María Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Toma cada fiel Dímelo Fabio Te han dicho de mí No hay tantas cosas No hay tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que estrampa mi amor Ni el suelo Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Toma cada fiel Te han dicho de mí Que soy como el río Te han dicho de mí Te han dicho de mí Que soy como el río Que soy como el río No hay tantas cosas 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 Pero que estrampa mi amor Y yo sigo siendo fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y que se muera de media Los rumores de la gente Van bien pernos separados Pero este amor crece, crece Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y que se muera de media Los rumores de la gente Me empiezas verlos separados Pero este amor crece, crece Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Que tengas cuidado Para no caer Pero que estrampa mi amor Y yo sigo siendo fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Uh, ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!